El Tribunal del Estado de Ciudad del Vaticano comenzó hoy la audiencia del proceso que sienta en el banquillo por primera vez a un cardenal, el ex-prefecto de la Congregación para las Causas de los Santos, Angelo Betchu, por un delito de corrupción relacionado con inversiones inmobiliarias. Junto con Betchu también están imputadas nueve personas y se enfrentan a acusaciones de delitos de manifestación de fondos, banquillo de dinero, fraude y abuso de poder durante la irregular inversión de unos 350 millones de euros en un edificio de Londres. En 2019 la prensa italiana publicó que algunos funcionarios del Vaticano habían sido suspendidos de empleo tras detectarse graves indicios de corrupción en un caso de inversiones inmobiliarias. Se destapó entonces un escándalo que se remontaba a 2013, cuando la Secretaría de Estado compró un edificio en Londres y destinó fondos del Ovalo de San Pedro, institución que recogió donaciones de católicos para financiar obras caritativas de los papas y su actividad. Por aquel entonces Betchu era el responsable de esas operaciones, pues ocupaba el cargo de sustituto para los asuntos generales, puesto que dejó en 2018, tras ser designado por el Papa Francisco, prefecto de la Congregación para las Causas de los Santos, hasta diciembre de 2020. Betchu siempre ha negado las acusaciones y en septiembre de 2020 presentó su renuncia como prefecto de la Congregación Vaticana, decisión que no tomó de forma voluntaria, sino a petición del pontífice argentino, tal y como contó él mismo. De igual forma, renunció a su cargo y a sus derechos como purpurado, pero conservó su título y no podrá participar en un futuro conclave.